Mua cuan ganu ura bai Taira embenana Ika poniang mepida A barika junduda mania Acusa Tairis derechosa chubwa anji sida Acusa anji a da ii Cultura da respetada mania I acusa Un curura embena sacada emmane anji droade Samwena porque taira jarabawara Acusa anji sida chubwa A barika chuanu da jena Acusa anji zese Dabuitana a barika chuanu Mampare mando kwangwa bumu Respetada mania daita Anji kinaka